Ha desdichado, si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entunece. Haz como el árbol seco reverdece y como el germen enterrado late. Resurge, alienta, grita, anda, combate, vibra, ondula, retruena, resplandece. Haz como el río con la lluvia, crece y como el mar contra la roca, bate. De la tormenta al iracundo empuje, no has de balar como el cordero triste, sino rugir como la fiera ruge. Levántate, revuélvete, resiste. Haz como el toro acorralado, muje, o como el toro que no muje, empiste. Levántate, revuélvete, resiste. Haz como el toro acorralado, muje, o como el toro que no muje, empiste. Nomadate, revuélvete, resiste. Adulza, deserce, muerte. Paralelas, deserce, muerte. Oduelve, pre booste. Resurde. Sal harsh, dueño, vacío, 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 vacío. Gracias.